Que en Cuba hay una dictadura. Dice Electrón Libre que él ya subirá, ya, ya subirá. Que yo estoy mintiendo, pero él no tiene los huevitos para desmontar mis mentiras. Por eso no va a subir ahora, pero él ya subirá. Cuando los tengas, Electrón, no pasa nada. A los perritos, acuérdate que el cachorro desde que nace pasan unos meses hasta que le bajan los testículos. Pasa con los gatos también. Los gatos desde que nacen pasan unos meses hasta que los testículos bajan y se depositan en el escroto. Yo no sé qué tipo de cachorro tú serás, pero cuando te bajen los testículos y se depositen en el escroto, a lo mejor te llenas de valor y entras. Fíjate. Y desmontas mis mentiras. De momento...